Ese personaje para mí es un personaje, es alguien que muy, muy alto que también se pudo clavar una estilla en el pie y se le hinchó tanto que le creció más que la cabeza y las manos. El pie le puede servir para ir más rápido al trabajo o para pisar cosas. Y está dormido o también puede estar pensando.